Y afortunadamente vamos a muy buen ritmo, ya llevamos casi un 80% de avance, como ustedes se pueden dar cuenta, ya las áreas están perfectamente definidas y sí, estamos calculando terminar la obra quizás hasta finales de junio, julio, y luego obviamente poner todo el equipamiento que lleva, que va a ser muy importante equipar todo este espacio que ven que es muy amplio, que tiene instalaciones que van a ser muy cómodas para nuestros derechohabientes. Son 18 camas sensables, van a ser 12 camas de pacientes adultos, van a ser dos camas de pediátricos, dos de bebés, y me están faltando dos de terapia intensiva. ¿Y las de aislados? Aislados, son dos de aislados. El equipamiento se está adquiriendo en este momento, se están lanzando las licitaciones, es una inversión de más de 20 millones de pesos en equipamiento, y estamos en el proceso de adquirir todo este equipo, que bueno, será muy importante para prestar el servicio adecuado. ¿Y para cuándo ya completo? Tentativamente calculo yo en el último cuatrimestre del año, septiembre, octubre sí probablemente, pero como ustedes ven va a estar a nivel muy alto de capacidad para atender a nuestra derechohabiencia, se va a cambiar mucho las condiciones del servicio, que ahorita no tenemos capacidad de no tener hospitales propios, y como hospital regional estaremos cumpliendo con una población derechohabiente de casi 12 mil derechohabientes. ¿Van desde qué parte van a...? Es Magdalena, Benjamín Gil, Cucurpe, Santana, Santa Cruz, y Muris, y hasta acá está Nogales. Vamos a arrancar con una plantilla de 120 personas, eso es lo que tentativamente se tienen que cubrir cinco turnos, así que sí se requiere mucho personal, como ustedes pueden imaginar. ¿Va a contar con todos los servicios? Vamos a tener laboratorio, imaginología, vamos a tener quirófanos, vamos a tener área de expulsión de partos, terapia intensiva, vamos a tener los consultorios de las especialidades básicas, ustedes saben ortopedia, medicina interna, ginecología, pediatría, vamos a tener odontología y laboratorios, rayos X, ultrasonido, mastografía, es decir, va a ser un hospital muy completo y farmacia, obviamente. Gracias.